La caseta del calvo está 100% embrujada y tenemos pruebas reales Estamos súper rayados con las cosas paranormales que están pasando en casa Estoy muy asustado Yo me estoy empezando a rayar Y es que hace dos minutos mirad lo que hemos descubierto Habéis descubierto otra cosa más Y es que fijaros que en el otro vlog mirad lo que pasa Está Ari y Martina discutiendo y quiero que os fijéis justamente en los leds de detrás Que siempre los tengo morados pero mirad lo que pasa Se empiezan a cambiar fréquilmente de colores En plan ¿Qué sentido tiene eso? Es imposible Nunca ha pasado eso Fijaros que empiezan a cambiar de color súper extrañamente Es como que parece que el fantasma está como pasando por detrás Y de repente empiezan a ponerse de otros colores los leds ¿Tú crees que podría ser eso? Yo no puedo con esto No sé tío pero me estoy rayando de verdad en serio ¿Hay más cosas? Hay más cosas Y os digo que esta es la más tocha Sobre todo en el vlog de ayer se ha repetido un comentario que todos lo habéis puesto Cuando Arta se va a buscar a Ari mirad en la ventana izquierda de la caseta en el minuto Vamos a pulsar en el minuto a ver donde nos va a reeleccionar Vale Yo voy a ir a la caseta del calvo porque no sabía donde estaba Ari realmente ¿Sabes? Y... ¿Qué pasa? ¿La ventana? No te creo La ventana tira para atrás No te creo Cálmate, 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 cálmate Mirad, mirad, mirad Ya, 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 ya lo he visto Ya lo sé, ya lo sé What the fuck Real, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo me acuerdo que mira, 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 mira lo que pasa después en el vlog Que Max de repente coge y se va por detrás de la casa como pasó en el otro vlog De verdad que no sé por qué Max hace esto Para, 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 tío, para Real, que estoy flipando ¿Qué está oliendo? ¿Qué está oliendo? Estoy flipando Porque ahí no hay nada Pero que mal rollo, tío A mí esto de los espíritus y estas mierdas, tío, me da muy mal rollo Muy mal rollo, harta, le tengo mucho respeto, tío Y aparte, mirad, mirad, mirad Empieza a hacer cosas súper extrañas y mete la cabeza por la ventana Y se queda súper rayado y varios segundos ¿Queréis que Max ha podido ver algo? Piensa que dicen que los perros, tío, ven a las personas en plan que están en el otro mundo Vale, vale, no, no Pararía, pararía, pararía Como que los perros ven a gente del otro mundo Pues dicen que los perros pueden ver a las personas del otro mundo O sea, las personas que ya no están en este y se han ido Porque, bueno, básicamente se han muerto ¿Cómo que los perros pueden ver a fantasmas? Sí, hay un estudio de eso, de hecho O sea, está por internet, lo puedes mirar Lo vi hace bastante tiempo O sea, que Max puede haber estado estos últimos tres días Metiéndose detrás de la caseta Porque siente que hay alguien raro Sí, a veces Max está dentro de casa y se pone a labrar al aire Y se pone como a quedarse mirando fijamente a un punto Voy a callaros ya, por favor, tío Real, que la única solución que yo creo que es ir a la caseta No, 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 no No, yo no voy, yo no voy No, 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 no Es lo más lógico que podemos hacer en esta situación O sea, qué malvelo yo que da por la noche esta zona de la casa Madre de Dios Con el árbol y todo Y la caseta, tío Se supone que hemos visto Max, 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 Max La está huyendo de los colores Es que está haciendo cosas súper mega ultra raras, tío Y si mirar, o sea, apareció A ver, no se acerque, no se acerque No se acerque, no se acerque Max se está comportando como súper mega ultra raro, tío Tenemos que hablar cien por cien con el caldo Pero es que mirar O sea, esto Esto es donde estaba el fantasma A ver si se puede abrir Es que la madera está medio suelta, tío Oye, oye, Kiko Max estaba ahí y se ha ido para allá Y no ha hecho así porque no nos ha visto ¿Cómo ha pasado? What the fuck Real, real ¿Cómo ha pasado? ¿De ahí? ¿Ahí? Pero es igual Vamos a centrarnos en esto, tío Vale, o sea Es que la madera está medio suelta, tío O sea Es como que se puede abrir Pero a ver Es como que no se puede abrir Porque fíjate No, no toques mucho No toques mucho Calvo, son favor Mira, tío ¿Qué está pasando? ¿Quién está tocando? ¿Quién está tocando? Calvo ¿Qué queréis? Hola, Calvo Nada, Calvo Que... Mira, mira, mira Max ¿Tienes en la mano, Calvo? ¿Qué cojones tiene en la mano el Calvo? Sí, yo, yo Tiene el negro Calvo, enséñame la otra mano, bro Acabo de verle algo súper raro al Calvo ¿Qué mano? Mira, mira, mira No, no Enseñala, enseñala la otra mano ¿Qué está? Enseñala la otra mano No, no Enseñala así Enseñala así No, no ¿Por qué? Te lo enseñas calvo, tío No puedo ¿Por qué tienes algo ahí? Queremos verlo, tío ¿Están pasando cosas? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Sí ¿Seguro? Sí Sí ¿Qué cojones tiene el Calvo? What the fuck? Eso, eso es ¿Qué es? ¿Por qué te haces eso? Hermano, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo tampoco lo sé Es un símbolo ¿De qué? De un ritual ¿Qué ritual? No, no, no Eso es un símbolo satánico, Calvo No, no Yo me lo he dibujado esto porque Pues yo me sé, me aburría Y me lo he dibujado Esto es un símbolo satánico No sé, estaba yo tranquilo Hermano, ¿qué está pasando? Hola Calvo Hola, 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 hola Calvo, yo no Escucha, escucha, escucha Una polla, una polla Porque mira dónde está Max Mirad dónde está Max O sea, mirad dónde está Max Y el columbio Mirad dónde está Max Y el pico columbio, hermano Bueno, chaval Alta, para Calvo, Calvo, no te vayas Calvo, no te vayas Calvo, no te vayas Calvo Déjame en paz, tiras de aquí Estoy empezando a rayar el pico máximo, chaval Ay, bueno, bueno, yo le voy con vosotros Calvo, mi caseta, hermano Vale, vale, escúchame, escúchame Me acerco yo Mira, mira, mira Para, para, para Vale, vale, vale Chicos, silencio Mira, mira, mira Está Max Está Max ahí Vale, está Max Vale, está haciendo que son muy reales Se acaban de arreglar los columbios Real, Max No olvides Suscribiros al puto canal Porque las cosas que están pasando en el jodido canal En nuestra jodida casa Son totalmente impresionantes Por lo cual no olvides suscribiros Porque esto literalmente no le pasa a absolutamente nadie en YouTube Como los columbios se han quedado así En plan Literalmente se, o sea, se tendría que desenredar En plan, los columbios es que no se quedarían así ¿Tú no tienes sentido? En plan, real Mira, intenta atarlos ¿Por qué no te sientas? ¿Qué eres tonto o qué? ¿Por qué no sentáis? ¿Por qué no sentáis? Calvo, mira O sea, es que no tiene ningún tipo de... Venga, Alberto, tío ¿Qué ha pasado? Oye, pero que no pasa nada, chicos Se acaba de apagar el foco Alberto, entiéndelo Vale, real Es que esto... ¿Cómo que no se puede? ¿No se puede? Espera, Alberto Aquí no tiene ningún p*** sentido, Calvo ¿Qué puede ser esto? Es que están pasando cosas muy raras Alberto, tío, ¿tú eres tonto o qué? ¡Alberto! No, se está empezando a encender y a apagar el foco Para, para, para No, es real que yo creo que aquí Yo creo que aquí Vámonos Aquí es un punto muy mal sitio ¿Qué está pasando? Escúchame, está pasando lo mismo ¿Qué con los leds? 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 Tengo miedo Cuidate de mí, por favor Calvo, tío Cuidate de mí, por favor No, 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 por favor Calvo, tío Explícame algo, tío Real, real, real Calvo, calvo Siento muchas malas vibras De verdad, te lo digo Que últimamente Pasan cosas muy, muy, muy raras Y esto, esto no es nada Y cada vez son más cosas Y tengo mucho miedo A ver, ¿a qué te estás refiriendo? Porque tienes una maldita estrella Que no lo sé Me he levantado esta mañana Y estaba ahí dibujada ya O sea, no Oye El foco está amarillo ¿Qué sale de la caseta? Harta, vamos dentro Harta, vamos dentro Escúchame, escúchame Vamos ahora mismo a ir a la puta gaming Porque es un puto mal rollo de cojones Que puto cague Que puto mal rollo Con los putos corimpios Calvo Calvo, calvo Deja, déja Por Dios O sea, ¿qué es lo que está pasando? Alguien me puede O sea, calvo ¿Me puedes explicar Qué es lo que está pasando? Calvo Últimamente cosas muy raras En mi caseta Cerca Al lado siempre Cosas muy raras Te podría explicar muchas De verdad Noto como que Todo está detrás de mi caseta Porque no sé Escuchas un montón de ruidos Golpes A veces siempre está Max Ahí hurgando Porque supongo que él siente algo O no sé No sé Es que no sé nada O sea, que deberíamos de meternos Detrás de la caseta Sí Hay que ir detrás de la caseta A ver qué es lo que hay No, yo no voy Estoy a un paso de irme de aquí, eh No, tío Tuve un trauma desde pequeño, tío Y tú lo sabes No me gustan las cosas paranormales, tío Y te he dicho que estoy a un paso de irme, bro Porque podemos hablar Tengo miedo Tengo miedo Harta Ya me pasó algo así Y no sé Que me vuelva What the fuck Acá, pero no te vayas Mejor no, mejor no Mejor no, mejor no Harta ¿Cómo es eso? A mí me pasó algo peor A mí me pasó algo peor Y no quiero que me vuelva a pasar Tú lo recuerdas perfectamente Sí, en la otra casa ya pasaron cosas muy paranormales con Ari No, tío Y es que a mí Como ya te he dicho Me pasó esto No 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 Pasar, pasar Dejadme una cosa Dejadme de tonterías, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué? Estoy muy rayado, bro Que estaba Estaba Más con la caseta ladrando Como si hubiese algo o alguien ¿Cómo que está ladrando? Que estoy en la presencia ahí Pues si no estoy yo A ver si estoy yo Ay, ya, tío No, es que hay una presencia ¿Quién hay en la caseta? Vamos a hacer a la puerta Porque están pasando cosas muy raras Hemos visto que se había movido algo en la caseta Después que si las luces se empezaran a parar solas Los putos columpios Se estaban moviendo solos No es una broma de vosotros, ¿no? No, no me arruinan, ¡mías! Estamos juntos Vamos allá conmigo Calvo, pues estamos aquí Como es una broma nuestra Vale, es real Oye, no sé tú Pero estoy sintiendo mucho frío en las piernas Me estoy llenando Y eso ahora tú también Joder Escuchadme El calvo ha dicho Que está sintiendo un montlazo de presión En la parte detrás de la casa Está ahí, está ahí detrás, detrás Tenemos que solucionar este tema Porque en todos los vlogs están pasando cosas raras No sea de día o de noche Y sobre todo tengo mucho miedo por Ari, por Martina y por los niños Que es que mira a la pobre Son la una de la mañana y está cagada de miedo Sabes que hoy voy a tener que dormir con ella Porque si no, ya os digo yo que no se duerme Y esto se lo va a ir a peor si no lo solucionamos ahora Escucharme diciendo ¿Qué quieres hacer tú ahora? No sé ir detrás de la caseta Y pues claro, vas tú que tienes que volver a dormir ahí, ¿no? Yo no pienso ir Y yo no te hago una gracia esta noche Si, ya lo he dicho Sois así, no me vais a ayudar Si, soy así Yo no pienso meterme y marcharme, mira Esto va a ser muy fácil Yo ahora mismo lo que voy a hacer es irme con Ari Vamos ahora mismo a mi habitación Tenéis tres minutos para votar Si ir o no ir detrás de la caseta del calvo a investigar todos juntos Más no vale votar que no Yo, mi voto es que sí 100% No Sí, yo la... ¿Qué estáis haciendo lo que? ¿Cómo hacía la caseta del calvo? ¿Qué hago? ¿Ves tú, tío? ¿Qué? Los cuatro ¿Qué es que se hace ahí abajo? ¿Qué es lo que se hace ahí abajo? ¿Qué es lo que se hace ahí abajo? Eh, eh, los cuatro, escuchadme Calvo, calvo Es tu responsabilidad, escuchadme Eh, ¿por qué se está...? ¿El foco? Para allá, Alberto Para allá ¿Qué es Alberto, bro? ¡Alberto! Que no es Alberto, bro Que el foco se apague y se encende solo Esto es un puto que ha dado a nadie Escuchame Pasa, pasa, pasa Tú tranquila, tú tranquila Que aquí no va a pasar absolutamente nada ¿Que no? Buah No sé por qué, pero están apagados los dos Como siempre están encendiendo Pero vamos a la cama No, a la cama no Vamos a la caseta Cada uno a la cama Todos a la caseta Vamos a ayudarme a la misma Ayudadme o tendréis Levantad la mano Yo voy a bajar el cajón calvo Yo voy a la cama ¿Eres tonto? DJ, ¿cómo te va a poner nuestra contra? No, no, yo voy a dormir con todo lo que está pasando Tú simplemente estás de delante mía Porque es real que necesitamos solucionar esto Pero tenemos que solucionarlo al 100% Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados Por lo cual, Ari, voy a anunciar algo que tenía previsto anunciar hoy En el vlog de hoy Pero como están pasando todas estas cosas Lo tengo que anunciar igual Haced lo que queráis Yo no voy ni a votar Lo mío es No, 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 que ya se añade Aquí me he sabotado ¡Eh, eh, eh! ¡Vais a votar! ¡Todo! ¡Me dejéis en paz! ¡Al sofá! ¡Eo, al sofá! ¡Vais a votar todos! Yo me voy ¡Que os vais a jajar los tres! ¡Os vais a jajar! ¡Sí! ¡Os vais a jajar! ¡Para, para! ¡Déjame salir, tío! Me está dando un ataque de ansiedad ¿No puedo...? ¿Sois unos cagones? ¿Sois unos cagones de verdad? Yo voy contigo Pero dime, ¿qué quieres hacer ahí abajo? Sé que quizás no es la mejor forma de anunciar esto Pero os lo tengo que decir Ya que el otro día anunciamos que ha salido a la venta mi libro Mi segundo libro Por fin, Arta y la invasión máxima que le trae esto de la primera línea de la descripción en Amazon Que ya prácticamente se han agotado todos los libros Y en cuestión de dos días estoy súper mega, ultra orgulloso de vosotros Por lo cual, aparte del libro, voy a presentar una nueva cosa que os va a flipar Como ya sabéis, en Arta Moda absolutamente todos los modelos ya están totalmente agotados Por lo cual, vamos a sacar una nueva camiseta totalmente exclusiva Vais a flipar porque es una pasada Y ella todavía no sabe ni lo, ni cuál es La ha dicho ahí, yo me quedé flipando Estas camisetas os van a flipar, literalmente son del maldito logo de Vive al Máximo Y mirad cómo son Y aquí están todas las camisetas La negra con el logo de Vive al Máximo La blanca con el logo de Vive al Máximo por delante Y mirad cómo son por detrás Qué auténtica locura ¿Te gustan o qué, Ari? Me encantan, me encantan O sea, Dios Dios, están muy, 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 muy chulas Os digo, solamente hay mil ahora mismo En la descripción, en dónde, en dónde, en dónde En artamoda.com Es muy, muy, muy fácil Entráis, envíos totalmente 24 horas Todas estas están ya agotadísimas Por lo cual, esta es una edición especial Con el logo de Vive al Máximo Solamente hay mil camisetas Y os digo que seguramente mañana, o sea, sábado Ya no habrá Por lo cual, Ari, vamos a cambiarnos Vamos a llevarle todo esto a los chicos Y vamos a ver qué es lo que han votado Ir detrás de la caseta o no ir detrás de la caseta Yo les he ayudado y que, 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 que me ayuden a mí Pues, ¿dónde están los demás? Se han ido, que son unos cagados todos No sé qué, no, yo no quiero ir a casa ¿Dónde están? No lo sé, la verdad, creo que se han ido para la habitación No, está aquí Sí, está aquí ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué? Tú, ¿que sois tontos o qué? ¡No voy a ir, bro! No, 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 que no ¿En serio una niña de 10 años va a ir? Y tíos, de veintipico años, ya con cerebro, ¿no vais a venir? Veinticuatro Hermano, ¡vamos todos! ¿Qué? Vamos todos, meteros en la habitación, ya, meteros en la habitación, ya Pues metéis en la habitación Yo, yo quiero una... Con una camiseta así igual de... Igual puedo, eh Vale, chicos, aquí, aquí o vamos todos, o vamos todos Hombre... ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Vamos todos, 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 todos O sea, tío, que somos siete personas, ¿sabéis? Escuchadme, harta moda, acaba de sacar otra nueva camiseta Vale, o sea, esto es por delante, vale, las dos, tanto la blanca, tanto la negra Y esto es por detrás ¿Vos gusta? ¡Dios! ¡Qué buena calidad, bro! ¿Sabes qué? Mira, yo estaba pensando, con una blanca me atrevería a ir porque se me vería más y no... ¿Vale, chicos? Sí, yo también, otra camiseta, otra camiseta Yo la canto, la canto ¿Me la puedo poner ya? ¡Oh, para mí también hay! Cambiaste la camiseta rápido y vamos para allá ¡Pum! ¡Ey! ¡Tan guay, tío! ¿Es que me gusta? Me gusta, me gusta, me gusta, pero... ¿Vamos ya para... a por el... ¿Qué? Sí, para ver, tío Vamos para abajo y vamos a ver lo que pasa Míralo, está otra vez ahí, chavales, está otra vez O sea, ¿por qué? ¿Por qué se está metiendo ahí? En plan, es que no tiene puto sentido Está como súper nervioso Es como que no quiere que nos acerquemos, no se está diciendo que haya algo No quiere que nos acerquemos Está como, mira, está muy claro, eh Está súper nervioso, mira, mira Es que tú, como... Max, todo el marato, mira, da una vuelta Mira, está en guardia, mira la cosa Escúchame, da una vuelta, da una vuelta y se mete otra vez para allá ¡Mira, se está metiendo dentro! ¡Se está metiendo dentro! ¡Se está metiendo dentro! ¡What the f***! Max, Max, sal de ahí, Max, ¿qué hay ahí? Max, escúchame Mira, 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 se quedó estancado Pablo, Pablo lo ha cogido, bro Mira, ¿hay algo ahí detrás? Real, real De verdad, si no os suscribís, esto es ya para llorar Princeso, ¿qué es lo que está pasando? Me vuelve todo el p*** rato ahí Se supone que los perros notan las presencias de espíritus Tío, cállate que me van a buscar frío Yo también te lo juro, no, no Es que, es que está todo el p*** rato Oye, y si alguien se asoma, alguien se asoma para ver lo que hay Real, que de vida Yo no pienso entrar, ya lo sabe Yo estoy calado, pero por favor Yo he hecho un esfuerzo y en mi mente ya está Ya no puedo, por favor Por qué no puedes tú, no puedo Quítate eso de la mano, tío Déjame... Yo voy a ir El único ser que se ha metido ahí es él Y está todo el rato Pues métete tú, eres el dueño Es que no sé, chicos, o sea, Max ¿Qué? ¿Por qué se están bajando ahora? ¿Por qué? Nos están encerrando fuera de casa Madre mía Vámonos, 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 por favor ¡No vayáis, tío, que hemos venido aquí por algo! Vale, chunga Vale, chicos ¿Chunga de qué? Sí, yo creo que por el otro lado es más fácil Vale, chicos, real que yo creo que deberíamos Todos juntos, apiñados, apiñados Max, ven, tú Miren, no me dejes que sea el último No, sí, voy a ir yo el último No, 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 no Sí que el último en las películas de vida siempre muere Vale, sinceramente estoy cagadísimo Silencio, silencio, silencio 3, 2, 1 Parece que hay un montonazo de Max ¿Te metes tú? ¿Te metes tú, Max? ¡Mira, mira, mira! ¡Se está metiendo! Se está metiendo, se está metiendo Pero ¿por qué se está metiendo todo el rato? No entiendo nada Está buscando algo Está buscando algo Pasa tú Vale, chicos, o sea, aquí no se ve el final Como que se ve, pero es que está oscuro O sea, está oscuro, 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 chicos O sea, que alguien debería de meterse Pues tú, tío, ya le he dicho yo otra vez Algo, metete tú, bro Yo no, yo no Bueno, el calvo también me parece bien, en verdad No, que no, que el calvo es la víctima ¿Y si es becario? Estoy en mí, ayudadme, por favor Yo creo que la única persona capacitada para entrar ahí dentro Y el que realmente quiere descubrirlo, ¿eres tú o no, Arta? Pues entra Yo solamente estoy dando la cara por todos vosotros Pues está dando la cara, da la de verdad O la das de verdad, no la des a medias Confiamos en ti Confiamos en Arta Chicos, ¿copiamos o no? Arta, o entras o nos vamos O entras o nos vamos Chicos, como capitán del equipo Voy a entrar No, 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 no Bien Claro, si no tienen esto Muy bien Calma, calma No, Arta, Arta Calma, realmente estoy muy cagado O sea, es que parece que no Pero estoy cagado, ¿eh? Por todas las cosas que están pasando Todos estamos igual, tío, pero va Así que yo creo que voy a entrar justamente por aquí Máximo squad Voy a meterme Si me pasa algo real Estar súper atentos Porque esto es muy turbio Tú tranquilo que yo estoy de cerca Venga conmigo Ahí está, pasa por delante Está pasando por delante Max, tira Vale, acaba de asustarse ¿Ha visto algo, eh? Acaba de asustarse Mucho, ¿eh? Ha visto algo ahí No me ha gustado Porque está todo oscuro, mirad ¿Qué es lo que hay, tío? ¿Qué co*** hay, tío? Arta, no entres No entres Arta, es con mucho cuidado, ¿eh? ¿Ves algo? No, no estoy viendo absolutamente nada Solamente veo a Max ¡Eh, se ha fagado el fuego! ¡Alberto! 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 ¡Alberto, enciende la p*** la lucia! Mira, 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 se está metiendo Se está metiendo todo el rato ¿Pero qué es lo que hay, Max? ¿Te has visto? Os lo juro que no he visto nada Pero es que se asusta él O sea, se asusta él mismo Max, ¿qué está pasando? ¿Acabáis de ver eso? O sea, es como que... Mira, mira, y se vuelve a meter Se altera mucho No, mira, se está metiendo Es mi oportunidad Max, tira, 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 tira Es mi oportunidad Max, esa es la oportunidad Max, ¿me dejas pasar? Mira, está bloqueando el camino Max, Max, por favor, déjame pasar Sí Mira, te está mordiendo el camino Sí ¡Para, para, para! No me muerdas, Max Es como que se ha quedado ahí En plan rollo perro guardián Oye, que se le dilatan las pupilas Hostias, tiene unas pupilas gigantescas Es de miedo esto, ¿eh? Tío, estoy diciendo, tío ¿Qué dice? Sácalo de ahí, sácalo de ahí Max, Max, sal, sal, Max, sal Él te acompaña Mira, como que... Eh... No, no sé si... What the fuck What the fuck Le está cogiendo algo, tío Max, sal de ahí, por favor, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Mira, 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 mira Dios Vale, en realidad está súper asustado Está súper asustado Se está tirando No te metas, ¿qué hay ahí detrás? Marta, no te metas, tío No te metas, tío Hermano Si queremos acabar con esto Tengo que meterme ¿Por qué lo hacemos por la mañana? Me meto, me meto y que pasa No, 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 no Déjalo, déjalo Déjalo que pase No lo haga bastir Eh, ha vuelto Max Ha vuelto Max Mi maldito protector Espera, Max, ¿nos metemos? ¿Nos metemos ya, eh? Tres, dos, uno Pasa, 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 pasa Hay un muñeco Hay como un muñeco súper raro, tío Pero es que hay un montonazo de ramas ¿Cómo es? Qué mal rollo este muñeco Qué mal rollo Mira, toma, Max, para ti Mira, mira, mira lo que está Lo quiere matar No, no, no No me gusta, eh Vale, siga adentrándome Cualquier cosa, grita fuerte Arta no entres, tío Grita fuerte Cuidado, tío Una mañana, una mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Salt! ¡Harta! 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 Hay un abuso Hay un abuso Hay un abuso ¡Mírate! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos de aquí, vamos de aquí Vamos de aquí, hermano Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí, hermano Vamos de aquí, hermano ¿Qué cojones? Hay una puta ouija Una puya Yo no me creo esto Una puya Una puya Una puya Bro, bro, bro Tira eso Qué malo Escucharme Había una ouija detrás de la caseta del calvo Qué malo Eso qué malo No lo quiero ver No, 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 no Fuera, fuera Tíralo para allá Tíralo para allá Si eso estaba ahí Es por algo ¿Por qué no lo hacemos? Porque quieren que la hagamos Hacerla Hacerla ¿Estás loco? Maximo Squad Poneros en los comentarios Qué deberíamos de hacer con la ouija Si deberíamos de hacerla o no En el siguiente vlog Yo soy Harta No olvidéis suscribiros Ya sabéis Nuevas camisetas En hartamoda.com Aboja en la descripción El libro está entre venta en Amazon Yo soy Harta Y como siempre digo Vive ¡Gracias por ver el video!